Hola, soy Paulo McFly y en esta ocasión les vengo a traer una de las películas que engalana en la cartera de cine de nuestro país y del mundo. En este nuevo año 2013 la película se titula Ralph el Demoledor, una película que nos viene de la mano de la factoría de Disney que tiene algunas cucharadas de la gente de Pixar, más precisamente de John Lasseter, el capo de la cabeza de Pixar en este caso porque tiene estas cosas de tener esto de darle una onda diferente a las películas de Disney. Quizás las últimas películas de Disney tienen esto de tener un acompañamiento para poder despegarse de las últimas que la verdad que dejemos atrás las vacas vaqueras y todas esas películas que la verdad que quedarán en el olvido y traigamos más acerca de enredados o de Ralph el Demoledor en este caso que trata acerca del malo de un videojuego en este caso que se llama Ralph que demuele un edificio y está Félix que lo arregla que es el personaje principal de este videojuego y hace 30 años que hacen exactamente lo mismo y bueno Ralph necesita cambiar su imagen y no quiere ser más el malo del videojuego y bueno pasa a tener una aventura dentro de los videojuegos en este caso la película arranca ya los primeros minutos con una reunión de malos de videojuegos donde muchos van a ver y van a recordar estos videojuegos en los cuales hace años atrás nosotros jugábamos en las salas de videojuegos que ya se perdieron muchas por supuesto más que nada por el tema de las consolas hogareñas pero bueno el espíritu que los padres seguramente, los tíos van a acompañar a los sobrinos o a los hijos a ver estas películas van a volver a sus mentes y a sus corazones esos videojuegos donde pasábamos las tardes, las noches, las madrugadas, las mañanas y todo en nuestros recintos en este caso bueno la película ya empieza con el tema de Ralph tratando de no ser malos los malos del videojuego en una mesa, en una reunión de malos tratando de decir que los malos no son tan malos y bueno van a, para, miren la diferencia de Disney con los Disney, con las películas Disney clásicas que en los primeros minutos van a ver a alguien arrancarle el corazón a otro personaje dejémoslo ahí, todo tiene que ver con todo y tiene su porqué en este caso bueno, el señor John Lasseter dijo que gracias a la mano de Rich Moore que es el director y que tuvo que ver mucho con el tema del guión de esta película Rich Moore, para los que no sepan, dirigió muchos capítulos de Los Simpsons, de Futurama bueno, el crítico, allá esa vieja serie de dibujos animados también de la década del 90 tiene una sutileza bastante interesante para mostrarnos este mundo de videojuegos en el cual todos los videojuegos conviven cosa que muchas veces quisimos que pasara y bueno, en este caso muchos de los juegos clásicos, juegos de ahora, de antes se ven todos unidos en este Ralph el Demoledor porque, bueno, Ralph quiere ser un héroe en este caso quiere dejar de ser el malo de la película y pasar a ser el héroe lo que necesita es presentar una medalla, una presea a los convivientes del videojuego de, bueno, de Félix el Reparador que, bueno, para que lo tengan en cuenta y no dejar de ser el malo en este caso se encontrará con Vanellope von Schwipps que es un fallo dentro de uno de los videojuegos nuevos que va a encontrar en otro juego que es un juego de carreras y, bueno, Vanellope va a tener problemas porque nadie quiere que los videojuegos fallen y, bueno, ella es un fallo bastante importante e interesante y va a ser de la mano de Ralph esta pareja que va a llevar adelante hay un malo dentro de esta película Ralph cuando se mete a, bueno, a querer ser un héroe y conseguir una medalla deja libre un malo que va a recorrer los videojuegos y, bueno, no tiene nada que ver la primera mitad de la película es una cosa la segunda mitad es otra pero la película, digamos, se disfruta de principio a fin más que nada los chicos y los, con estas, estos guiños a los videojuegos viejos o más, los grandes creo que van a disfrutar muchísimo de estos, estos guiños que a todos nos llaman la atención y nos gusta así que, bueno, Ralph el Demoledor es la película que pueden ir a ver en 2D, en 3D pueden ir a verla tranquilamente en familia disfruten, vayan con los niños, las niñas y todos porque la película es para niños y para niñas porque protagonista masculino, protagonista femenino las voces originales, la verdad que están muy bien hechas las voces originales, seguramente muchos las van a ver con doblaje el doblaje de Vanellope, Van Schuetz lo hace la Chilindrina aquel personaje del Chavo del 8 aquí en Latinoamérica, por lo menos si no, bueno, ya saben, la parte de... la parte de... está toda hecha por computadora pero la verdad que está muy lograda la imagen que tiene de los mundos, de los videojuegos, de los personajes y bueno, más allá de que muchos de los personajes sean de 8 bits en este caso está muy bien realizado así que bueno, Ralph el Demoledor dirigida por Rich Moore con las voces originales de John C. Reilly y Jane Lynch y bueno, aquí seguramente se va a poder ver doblada en castellano porque los chicos la disfrutan más así así que bueno ah, y ya dieron luz verde para una segunda parte así que si viene Ralph el Demoledor 2 disfruten de esta película para iniciar este 2013 que es el Ralph el Demoledor y si no, ya saben, nos volvemos a encontrar la semana que viene con más cine, más esceno, más de todo aquí por supuesto adiós que tengan un buen 2013